¿Para qué? ¡Anda! ¡Qué interesante! Ha sido potra, ¿eh? Ha sido simplemente pensarlo Y ya está No tenemos llave ni nada por el estilo Para poder abrir eso Parece que es medio cuadro Menos mal que no es un juego de miedo Porque con la rapidez de movimientos que hay Estaría muerto Dos o tres veces seguidas Y aquí no hay nada Ah, sí, mira Una espada Aquí ya lo Rey Arturo Pudiera ser que a lo mejor No pudiera ser Desde luego Me decía yo, yo digo Yo creo que hay algo más Pero puede ser Y hay unas escaleras Así que no se ven ¿A dónde nos lleva esto? A la iglesia A la iglesia Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Me han acusado de haberte dejado entrar en el fuerte Anda Creo que ha llegado la hora De que rinda cuentas de mis faltas ante Dios No culpo a esos soldados Sabes Les perdono Es lo mejor que un sacerdote puede hacer antes de morir Y no te hagas ilusiones No creas que devolviendo ese huevo Al lugar de donde viene Vas a salvar milagrosamente a este país Pero créeme Puede que le haga algún bien La gente Necesita Creer Creer en algo ¿Sabes? Noto que se muere Pobre hombre Esto ya Me suena a cenizo Por donde pasamos La gente se muere Vale Hay algo más que Podamos Anda, mira Interesante Vale Algo hay aquí ¿No? Mira Ah no Va a ser esto Va a ser esto Vaya O sea que esto resulta que funciona De esta forma Para seguir pasando De escenario en escenario Necesitamos un disquete Pues lo dicho Me parece que Emerson Se va a hacer corto Vamos a ver Porque aquí hay una nota Obispado de Emerson Palacio Episcopal Alvarez Alvarez Zopolis Ayer recibí tu carta Con fecha del 10 de septiembre Imagino que Esta carta Ha debido Atravesar La selva A lomos De una mula Madre mía Fin Sin duda alguna Ese país Necesita Una gran dosis De Desarrollo Y ruego a Dios Que ayude En esa ardua tarea El nuevo presidente Alvarez Que según me han comentado Es uno de tus amigos Pasas Hola Hijo mío Bueno Pues Pues pasarse No se pasa Reverendo padre O sea que el padre Tenía un hijo Pero ya antes de ser reverendo No podemos pasar Bueno pues nada No hay más Hasta aquí hemos llegado Vamos a A ver si No podemos Habrá que Salir por donde hemos entrado Está chula esta parte Pues la espada Va a servirnos Seguramente Para abrir esa puerta Que no podíamos abrir Que es esta de aquí O tampoco Le hemos dado la espada Amigo Míralo Ahora sí Antes no Pero ahora sí Muy bien Muy bien Hola ¿Esto es El suelo O qué es esto? Estoy un poco perdido ahora Estoy mirando Hacia arriba O hacia abajo Esto parece Hacer las catacumbas Hay algo por aquí Para mí No Mosquidad A más no poder Vale Ah bueno Hemos vuelto Hacia atrás Vale Uff Válgame Pichoso Pichosos mandos Esto es para ir para atrás Y para volver Y esto es Para salir Aquí Hemos salido aquí fuera Vale Vale Tiene sentido Si no pasamos por el otro lado Que a lo mejor Está cerrado Tampoco Hola ¿Cómo voy a reponer Si no me dejas Reponer Bueno A lo mejor está llena También puede ser Estaba llena Bueno Pues nada Pues ya está Ah claro Hay que poner El tercer Disco De todas formas Sigo pensando Que aquí Tiene que haber Más Estoy apretando botones Aunque es una tontería Yo creo que se ha rayado Aquí esta parte Se ha tenido que rayar O algo Porque no Bueno Sabéis que las otras Anda que no se No paraban de Salir letra Y letra Y letra Bueno Vamos para acá Venga Hola 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 Pues Ahora si que me Esto es lo que tenemos que hacer ¿No? Coges y Ahora Yo digo Que no estaba entrando Piñetero Venga Cárgate ¿Será barca? No 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 creo Deslizaba Pues nada A ver si me pide otro CD Ah no Esta vez no De momento Bueno Hasta el momento Es una realidad Y hay que aceptarlo Está bastante bien el juego Pero Si que es cierto Que tiene algunas cositas La jugabilidad Sobre todo Creo que es lo que más Le mata al juego Los mandos son muy toscos Y El que no haya Esas transiciones Le quita también Un poquito De vida Al juego Porque Si nos damos cuenta Es todo Es todo muy plano Todo muy muy plano Bueno Tiene sentido Tiene sentido Otro sitio donde repostar. Está contabilizado, eh, la gasolina. Mira capítulo 4. Bueno, pero no me pide CD, vale, vale, se pasan rápido los capítulos, sí. Bueno, y sorpréndeme, bueno pues nada, tenemos que viajar de esta forma, es lo que os decía, es todo, es que no hay vida, se oye mucho, es verdad que se oye la selva, se oye los pajaritos, etcétera, etcétera. Pero lo que sería un pelín de movimiento para darle más vida, ¿verdad? De vez en cuando se ve algún que otro pájaro viajar de aquí a allí. Pero se ve que es algo que está, mira, ¿ves? Como ahora por ejemplo ese insecto, ¿qué ha pasado? Bueno. Y si podemos ir por aquí. Ahí está. Vamos por aquí y a ver qué podemos coger. Todo de prestado. Y va a ser que nada. Va a ser que nada. ¿Esto qué es? Vaya bicho, ¿no? Vaya bicho. mal ama ta